Tardó en aparecer, pero ahí estaba. 3, 2, 1, por la derecha, por la izquierda o por el centro. A todo gas. Su primera asistencia fue fuera de juego. Piqué lo vio, regate del culo y a jugar. Neymar lo vio por la derecha, imparable, arrollando pepineros a su paso. Para mirar, mirar, pasar y asistir. El portero Serantes da el paso y para adentro. Abrazo con el 10, te toca a ti. La pedía, pero algo pasaba. Lucho se agachaba. ¡Solo! Gritaba. ¡Atrás! Decía. Y ahí va. ¡Por un poquito! Neymar veía como Suárez arrollaba pepineros también por la izquierda. Pero algo pasaba. Cansancio, sobrecarga, se reclinaba. Intentaba estirarse. Y a la pelea, y a reclinarse. Así estuvo un rato. Entre cansado y acalambrado. Pero corría. Aunque no llegara. Aunque no fuera suficiente. Luis Enrique lo veía desde el banquillo. No sabemos qué tenía. Pero Neymar la pidió desde la izquierda. Leo la dio a la derecha. Y el uruguayo empujó lo que fuera que tuviera. Dos a cero. Abrazo con la M y con la N. Tuvo el cuarto. Pero ese algo volvió. Y volvió a reclinarse. Pero lo dio todo. Hasta el balón para hacer el tercero. Algo le dijo Neymar al descanso que le hizo sonreír. Y a cambio le dio al brasileño el pase del día. En el penalti del 4 a 0. Aplaudió, se cambió. Y por fin, Luis Suárez descansó. Y por fin, Luis Suárez descansó. Y por fin, Luis Suárez descansó.